... Usted es el señor Don Jesús Usero Toledano, ¿no? Sí, soy yo. Vamos a ver, cuénteme esta situación de este parte que tengo aquí de siniestro del vehículo porque no entiendo nada. Este coche se le ha arrancado una puerta al abrirla cuando venía otro coche. Sí, no, pero no se le arrancó. Bueno, me dio en el borde. Era una calle. Entonces la puerta estaba abierta. Al pasar el coche yo cerré la puerta y se quedó por cuatro dedos hasta que no entornar. Hasta que pasó y llevaba un carro detrás que sobresalía un poquito más del coche y me pegó en el borde de la puerta. Entonces la puerta está totalmente descuadrada, ¿verdad? Sí, sí, no, la puerta no cerraba. De hecho, se quedaba una cuarta que no cerraba. Al darle en el borde... Ya, vamos a ver, yo me he puesto en contacto porque le cuento la situación como están las compañías de seguro ahora mismo. Se lo digo para que ustedes valoren y ustedes vean si verdaderamente les interesa o no les interesa. Referente primeramente, la persona titular no ha sido el culpable de esta situación. Quiere decirse que el coche está asegurado por otra persona que es por el señor don José Fernández Cuadra, ¿no? Claro, mi suegro, como él tiene muchos más años de seguro, pues está puesta a nombre de él. Vale, perfecto. Yo he estado en contacto porque esta puerta, ya sabe usted, que viene desde Suecia. Le cuento, nosotros nos hacemos cargo de la reparación al respecto, con el contrario, pero el porte de la puerta tienen que pagarlo ustedes. ¿Y el porte cuánto es? El porte de la puerta son 845 euros. ¿Cómo pretende que pague por un porte solo de una puerta 800 euros una puerta? 800 euros un porte, vamos. Sí, pero es que es lo que vale, señor, es que es lo que vale. Es que no sé qué se pensará usted que cuesta una puerta de un vehículo. ¿Una puerta? Sí. Pues a mí me da igual que sea la puerta nueva o que sea de segunda mano, porque me va a costar más barato comprar una de segunda mano. Señor, pero no la arreglen ustedes, si es que usted a mí no me tiene que contar eso. Yo quiero que me arreglen mi puerta y me da igual que sea de descuace o que sea de donde sea. Sí, por lo que tiene que hacer usted, sí. Yo digo que tengo mi puerta arreglada y si es de segunda mano, que me la pintan, haga lo que sea. ¿Usted cree que yo voy a pagar por una puerta un porte 800 euros? Pero por favor... Vamos a ver, primeramente, señor, le quiero comunicar de que todos los partes que están dados de la forma que le ha dado usted no son legales, porque el coche lo tenía que llevar la persona que está como titular del vehículo. Así que para que se calle usted un poco la boca. Bueno, el coche es mío y hago yo lo que quiero con él. No, pues entonces, si hace usted lo que quiere con el coche, coge usted, se va usted un desguace, le pone usted la puerta y se la pinta a usted. ¿Qué me está usted a mí contando? Por supuesto que haré eso, porque vosotros no sacáis nada, claro, lo único que sacáis. Si no chupáis de esto, por supuesto, claro, ya los demás tenemos que... Pues ya está, pues ahora llamaré yo a mi seguro a ver qué es lo que me dice. No, no, pero si usted llama a su proveedor y llame a quien quiera. Aquí en el seguro estoy yo como responsable. Y como perito de esta compañía, le digo que a robar a Sería Morena y a chulear a quien quiera usted. A robar son ustedes. No, ustedes que han chupado demasiado de los seguros y que han sido unos mentirosos y han estado ustedes llevándolos a la quiebra. Y así ha pasado, que los han llevado ustedes a la ruina. Señor, o chico, o campeón, o monstruo, o como quiera que te llame. Guasignay, llámame Guasignay. Y clientes como usted no nos interesan nuestra compañía. No, no, clientes no. Si es que no nos interesan. Lo único que quiere usted es coger los dineros, eso es lo que quiere usted. No, y ustedes engañar a los seguros. No le vamos a cambiar la puerta, empanao. Claro, si es que eres un pandereta, es que al final me estás calentando. Eres un pandereta, eres un calamar. Serás payaso. Pero no, pero a ver qué quieres que te diga. Te paso con mi secretarianda, Guasignay. Que eres un pandereta calamar, pim, pim. Si no fuera porque me hace falta el coche, bueno, ya había colgado hace una hora, muchacho. Jesús, que esto es una broma, tío, de cadena dial, que te he gastado. Te das un pandereta, que te lo vas a por... Jesús, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévetea de cadena dial, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu querido amigo Ángel Luis. Madre mía, macho. Todo es una broma, Jesús, un abrazo muy grande. Venga, adiós. Vamos a ver esos talleres. Con Manel Fuentes, atrévete. ¿Qué? Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de Má. ¿Qué tal? Sí. Parece ser que ha tenido usted un incidente con el móvil. Sí. Sí, si me puede contar, por favor, qué es lo que ha ocurrido. Estaba una persona en casa, Yolanda, y estaba con el móvil de la mano, y nada, estábamos por casa. Estaban los niños jugando, la empujaron, se cayó el móvil en mi casa. Es que esto no nos encaja con la política de nuestra compañía, porque este móvil, por lo que veo, pertenece a una empresa. Sí, es una empresa. Correcto, correcto. Entonces, parece ser que dicen ustedes que tenían ustedes un momento en casa donde el niño ha cogido el móvil y lo ha roto, y es de una compañera de usted. El niño no lo ha cogido y lo ha roto. El niño la empujó a ella, lo tenía de la mano y se cayó el teléfono y se rompió la pantalla. ¿Pero por qué le empuja al niño a su visita? Porque el niño estaba jugando por la casa. Es un niño de seis años, le empujó sin querer, tenía el teléfono de la mano y se le cayó en el teléfono. ¿Y con qué se ha dado el teléfono para romper, digamos, la pantalla? Porque tiene que haber dado con algo que haya roto la pantalla que sea también duro. Pues estaba junto a la escalera de la casa, que se me ha dosado. Sí, pero ¿con qué se ha dado? ¿Con qué parte de la escalera? Pues mire, no lo sé. Quiero decir, estábamos allí, pero no nos vamos a fijar exactamente con lo que se vio. Me imagino que con la escalera, con el borde de la escalera. Ya, pero bueno, perdóneme que sea, digamos, insistente en las preguntas y que tenga que también investigar un poco cómo ha sido la situación. Sí, pero bueno, me puede preguntar las cosas de una forma tranquila. ¿Usted sabe cuánto vale cambiar esta pantalla? Sí, claro, tiene el presupuesto ahí, ¿no? Correcto, son 158 con algo más de... Ya, pero es que le se cuenta de que en el momento de que pasamos ya, digamos, a este tipo de presupuestos, ya hay que hacer una investigación. Y la investigación se tendrá que llevar a cabo mandando a una persona de la compañía que vaya a su casa y habrá que retratar cómo ha sido, digamos, el incidente. Es decir, yo no puedo aceptar un presupuesto de 158 euros de un móvil. Pero bueno, a ver, ¿cómo que retratar cómo ha sido el accidente? Si esa persona ya no... O sea, el hecho ya ha ocurrido. Pero señora, pero me... Es decir, que sea un teléfono de empresa o no sea un teléfono de empresa, ella tenía el teléfono en la mano, mi hijo la empujó y se le cayó en mi casa. Pues hay que preguntar al niño, tenemos que hablar con el niño. Tiene 6 años, le van a preguntar al niño. No, señor, no, 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 no se lo tome como con broma, vuelvo a repetirle. Bueno, que me parto. No, es que me hace mucha... Pero yo no tengo un seguro frente a terceros. Sí, perfecto. Usted tiene un seguro frente a terceros donde está justificado ese tipo de seguro si usted me cuenta algo creíble. Lo que me está usted contando, es decir, ha hecho usted un guión. Ah, sí, pero por favor, pero si es que va usted por la calle y se le cae el teléfono y a mí se me ha roto en contadas ocasiones. No, simplemente lo que sí le comunico es lo siguiente. Que tiene ahí todas las partes que haya dado ya la compañía. Sí, me parece perfecto, señora, pero lo que yo sí le puedo decir es que estamos hartos en las compañías de seguros de que haya tanto engaño y tanta mentira. Pero a mí qué me está diciendo, pero a usted le parece normal este comportamiento por una llamada de... o sea, me está llamando por teléfono y me está acusando de algo. No, yo no la estoy acusando. Yo no tengo que seguir hablando con ustedes. Simplemente le estoy diciendo que hay que hacer un seguimiento. Usted haga lo que... Bueno, pues ya está. Que yo ya veré si tengo que dar de baja el seguro. Pues dé usted de baja. Ya está amenazando, ya está amenazando usted. Cuando lo necesito, ustedes no responden. Ya está usted amenazando, ya está usted amenazando. Llámala otra vez. Sí. Señora Mónica, ¿qué carácter tiene usted? Porque le estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Díaz de tus compañeras que dicen que eres la mejor vendedora de pisos de Valladolid. Estoy súper enfadada. Mónica, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz que te estoy gastando una broma de parte de tus compañeras. Madre mía. Que el móvil ya le estoy poniendo el cristal, ¿vale? Yolanda, que me ha dicho que os sube el sueldo. Que le ha encantado la broma. Vale, vale, genial, Isidro. Un besito muy grande, preciosas. Muchas gracias. Adiós, Mónica, cariño. Feliz día. Adiós, adiós. Chao, chao, bonitas. Chao, 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 chao. ¿Qué? Buongia, soy Paulo. ¿Estás llamando Toledo? Sí, mi ame. Buongia, soy brasileño. Estoy buscando mi novio. ¿Tú eres Pedro? No. Disculpa por mi acento porque es que no entiendo bien español. Estoy en Toledo, que es una ciudad maravillosa. Estoy muy contento. ¿Qué es lo que quieres? Vamos a ver una cosa. Yo acabo de llegar de Salvador de Bahía porque tengo un enamorado que está aquí viviendo en Toledo. Sé que es difícil encontrálo porque está la cosa complicada, lo del amor y todo eso. Pero si es una ciudad tan bonita como es Toledo, que no me importaría que me fallara la cita para poder estar con vos. No me importaría conocerte. ¿Tú serías capaz de invitarme a visitar Toledo? Me he coges ocupado. No sé, ya lo sé. Me imagino que no quiero molestarte. La ligera. No quiero molestarte. Simplemente quiero decirte que estoy enamorado de esta ciudad tan maravillosa. Me alegro, me alegro. Que estoy paseando por todos los lugares y es tan bonito. Pero que no sea mejor a tu lado, si eres de aquí de Toledo, posiblemente que todo sea diferente. Me encanta que he comido el otro día, que comí unas gachas aquí en Toledo, que me subió la temperatura del cuerpo casi a 170 grados. En Brasil trabajamos muy poco, solamente bailamos. Sí, mucha samba. Mucha samba. Pero somos gente correcta. Menos samba y más trabajar, es lo que dicen. Pero yo estoy aquí ahora mismo dando vueltas por Toledo. Si tú quieres, si te apetece, si tú crees que a lo mejor puede ser una buena idea que nos veamos y nos conozcamos, y que yo te pueda contar cosas de Brasil, y que tú me cuentes cosas de Toledo, posiblemente sea maravilloso ese encuentro. Vale, me lo pienso. Sí, correcto. Y de todas las maneras te voy a decir una cosa. Hay que abrir las portas a tu corazón. ¿Te gusta Brasil? ¿Te gustaría venir un día aquí a Brasil? No, 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 a ver, que me coges un poquito liado. Sí. Que, a ver, venga. Tienes pinta de ser diseñador, ¿verdad? No, no. No lo sé, o arquitecto, no lo sé. O mecánico, me encantan los mecánicos con su mono, y con todas las manos manchadas de grasa del coche. Ay, me encanta cuando te ríes. Tienes que ser tan simpático. No te pillo la voz. No, si no hace falta que me pilles. Sí, es que cuando te pilles yo a ti te voy a dar como a los conejos en la nuca. Te voy a volver los ojos blancos. Mira, sí, mira qué música tengo de fondo. Escucha, mira. Dime si hay algo más maravilloso que te pueda llamar una persona que se llama Paulo, que es brasileño, que está buscando a su amor en Toledo, y que te ponga esta música de fondo. ¿Crees que existe algo mejor? Tío, ¿quién eres? Que no te conozco. Me vas a conocer, solamente te voy a decir una cosa, hoy cuando vayas paseando por las calles tan preciosas aquí de Toledo, mira para atrás de vez en cuando, porque en cualquier momento caeré en tu cuello, y te besaré. Te voy a dejar ya, porque tengo que seguir visitando esta ciudad tan maravillosa. A ver, pero, ¿quién eres, tío? Sí, ¿quién eres? Pero estás goloso, y te encantaría, ¿eh? Ay, sí, la sonrisa. Ay, qué maravilla de mano. Me cago en la p***. Yo para las botas no soy malo. Tengo ganas de conocer una mandioca de Toledo. Por supuesto, tenéis espadas de los conquistadores, porque fuisteis conquistadores. Pero me encanta la mancha y me encanta el amor de aquí. Te mando un beso. Chao, mi amor, chao. Nos vemos en Toledo en las calles. Deja que la imaginación de vueltas por las calles. Pero hoy, te aseguro que hoy vas a pillar un trallazo. Chao, que tengas un feliz día. Igualmente. Chao, mi amor, chao. Chao, 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 chao.